Hoy vamos a visitar Estrasburgo. Esta es la preciosa Catedral de Notre Dame, lo más importante de Estrasburgo. ¡Bienvenu a Riveoville! ¡Bienvenidos a Riveoville, que no es muy como se pronunciará! ¡Bienvenu a Riveoville! 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 ¡Buen Show! Empezamos el año visitando Rikewil, a 5 bajo cero. ¡Vamos a movernos que nos quedamos tiesos! Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de la Alsacia. Marta se ha hecho música y esa os voy a tocar. Is the king of Israel, they look it up and saw a star shining in the east beyond them far and to the earth. Kaiselberg es otro de los preciosos pueblos de la Alsacia. Vamos a echarle un vistacito. Born is the king of Israel. El Giseim tiene un recorrido circular para ver todo el pueblo. No os asustéis que es pequeñito. Bienvenidos a Colmar, o Colmar, como dicen aquí. ¡Vamos! 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 Si te ha gustado el vídeo dale al like y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!